La Luz de la Ciudad Vivir aquí, para gente igual a mí Se puede morir aquí, unido por las frases que Nunca son por ironía, y solo son por ofender Disparas a otra alma que, no se padece a ti Y ahora dime si golpeas solo por la frustración Si tú vives de odio y no de amor Y ahora dime si es que somos tan distintos Ahora siento tu puñal Y ahora dime si golpeas solo por tu trasversión Y si eso te gusta, sigue tu lopar Mírame, yo soy tan fuerte Que te puedo perdonar Ruego puedas tú amar Esta puta sociedad Siempre lista Oscar Todo quita y nada da Solo mucha soledad El amor no es combatir Nunca Es fácil morir aquí Hundido por miradas que De rabia explotarán por ser Almas vacías de amor Basta ya Basta ya De víctimas Este día Esta noche Y ahora dime si golpeas solo por la frustración Si tú vives de odio y no de amor Y ahora dime si es que somos tan distintos Ahora siento tu puñal Y ahora dime si golpeas solo por tu trasversión Y si eso te gusta, sigue tu lopar Mírame, yo soy tan fuerte Que te puedo perdonar Ruego puedas tú amar Miro hacia el cielo Y estoy bien entero Mañana es otro día Y se verá Y se verá Y se verá Y ahora dime si golpeas solo por la frustración Si tú vives de odio y no de amor Y ahora dime si es que somos tan distintos Ahora siento tu puñal Y ahora dime si golpeas solo por tu trasversión Y si eso te gusta, sigue tu lopar Mírame, yo soy tan fuerte Que te puedo perdonar Ruego puedas tú amar Y ahora dime si golpeas solo por tu trasversión Y si eso te gusta, sigue tu lopar Mírame, yo soy tan fuerte Que te puedo perdonar Ruego puedas tú amar Mírame, yo soy tan fuerte Y ahora dime si golpeas solo por tu trasversión Gracias por ver el video.